La Secretaría de Energía, a través de Marcelo Echegoyen, y también está Guillermo Gesualdo, porque fue el primero que empezó las renegociaciones, con obviamente una postura firme del Gobernador Alberto Beretinec, y el Intendente de Catello, obviamente queremos las renegociaciones petroleras, porque la ley que tiene la provincia nos contiene, ya que todos los trabajadores que deben tomar las operadoras que renegocien, tienen que tomar gente cercana al yacimiento, o sea que a nosotros nos respondía mucha, o sea, gran parte de eso, porque estamos, digamos, producimos el 80% de los hidrocarburos de la provincia de Río Negro, o sea que también esperamos con ansiedad, estos 90 días que quedan menos ya, para que se lleven y se canalicen las renegociaciones petroleras, que creo que van a tener un buen fin, eso me lo comentó hace un rato el Gobernador, que ya están, bueno, es próximo a firmar, así que bueno, están trabajando, hay que tratar de sacar más réditos, ya nosotros creo que perdimos una oportunidad histórica de que la provincia reciba 500, 600 millones de dólares, y bueno, ahora será menos, pero hay que hacerlas igual. Gracias. 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 Gracias.